Señor Ibañez, ha hablado usted de radicalidad y se está refiriendo al partido que ha ganado las elecciones en Castilla y León, precisamente en una tierra donde supongo que no seremos tan radicales. ¿Dónde estarán ustedes para que ganemos aquí las elecciones? ¿Dónde estarán ustedes? Pero aquí venía a preguntar si comparte la Junta de Castilla y León la opinión del gerente del SACIL acerca de la gestión de las listas de espera. Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Sí, por supuesto, señor Moreno. Compartimos el esfuerzo de la gerencia del SACIL por mejorar y perfeccionar nuestra condabilidad de las listas de espera. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Moreno Castillo. Supongo que entonces comparte la opinión de que este año ha sido un año perdido en la gestión de las listas de espera. Eso es lo que ha dicho el señor don Manuel Mitadiel. Y usted ha añadido, nos estamos engañando menos. Es decir, nos siguen engañando en las listas de espera. Menos, pero nos siguen engañando. Muchas gracias. Imagínese la cara que se les ha quedado a los pacientes de Castilla y León cuando han escuchado estas declaraciones de dos altos responsables de la Junta de Castilla y León. Imagínese, piense en esas personas que por culpa de su inoperancia han perdido un año de vida, un año de su salud, esperando un diagnóstico o un tratamiento de la sanidad pública de Castilla y León. Ustedes además han pasado un tiempo precioso de legislatura haciéndonos discutir si eran galgos o podencos, enseñando a la oposición cómo teníamos que interpretar las cifras de las listas de espera. Y mientras tanto, se han olvidado de lo que era realmente esencial. Y era esencial que ustedes se hubieran puesto a trabajar precisamente para reducir este problema. Tienen incluso la poca vergüenza de hacer ahora exactamente lo que criticaban de sus actuales socios de gobierno. Esos que, según ustedes mismos, llevan años mintiendo y engañando acerca de las listas de espera. Por cierto, fue gracias a la sinceridad del procurador de Por Ávila que supimos que la Junta durante años había obligado a los directores de los hospitales a mentir acerca de las listas de espera. Para salir, mejoren la foto. Y ya que es usted, el consejero de Transparencia, le pregunto, en aras de esa transparencia, ¿qué tanto les gusta a ustedes? ¿Han hecho algo para conocer la identidad de los instigadores de esas malas prácticas? Tenga cuidado porque el señor Mañueco estaba en esos gobiernos. Quizá ahora que comparten pupitres se les van a pegar algunas cosas. Mire, señor Igea, ponerse enfermo es dramático. Pero ponerse enfermo en Castilla y León, gracias a ustedes, no solamente es dramático, sino que es desesperante. La confianza en el sistema público de salud está por los suelos y las cifras de espera alcanzan máximos históricos. Le voy a dar unos datos que seguramente usted conoce perfectamente. En Castilla y León, más de 177.000 personas, 177.000, escúchelo bien, esperan a ser atendidas por un especialista. 45.000 personas esperan para tener una prueba diagnóstica y casi 30.000 personas esperan por una intervención quirúrgica. Supongo que no hace falta que se lo repita. Yo ya no sé si engaña mucho, poco o muchísimo en estas listas. Lo que está claro, lo que sabemos todos, es que la situación es insostenible y que ustedes no hacen absolutamente nada para remediarlo. ¿Sabe lo que dice la gente en la calle? ¿Lo sabe? Seguramente no, porque a usted solo le interesa su opinión. Pero se lo voy a decir yo. Es una auténtica vergüenza como está la sanidad de Castilla y León. Y también añaden, algunos, y que si quieren acceder a una consulta médica o a un tratamiento dentro de un tiempo prudencial, no les queda otro remedio que ir a la sanidad privada, quien se lo puede permitir. ¿Es eso lo que ustedes pretenden? ¿Empujar a las personas hacia el negocio privado? Si es lo que pretenden, está claro que lo están consiguiendo. Van por el buen camino. Ahora bien, recuerden que tienen a 200.000 personas esperando ser atendidas por la sanidad pública y que tienen aquí al Partido Socialista que va a hacer lo posible para que ustedes cumplan con su función. Después de este año perdido, ya solo les quedan tres. Señor Moreno, tiene que ir terminando. Esperamos que no tengamos que asistir a una completa legislatura perdida. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Efectivamente. Si lo que intentábamos era que ustedes entendieran cómo funciona una lista de espera, ha sido un año perdido. No hay manera. Mire, lo que hemos hecho durante estos seis meses es mejorar la gestión de nuestra lista de espera, aflorar toda la lista de espera no estructural, disminuir las esperas por motivos clínicos y, en definitiva, conocer la realidad. ¿Todo esto ha hecho que los datos se empeoren? Sí, claro que sí. Han empeorado menos que en otras comunidades, porque en esta vida todo es por comparación. Pero lo que no es comparable, y lo que no es comparable en Castilla y León, es el grado, voy a intentar ser prudente, ¿verdad? Es el grado de dramatismo, por no decir sinvergonzonería, con la que ustedes se dirigen a los ciudadanos de Castilla y León. Es absolutamente intolerable. Es absolutamente intolerable que ustedes les digan a los ciudadanos de Castilla y León que enfermar aquí es un horror. Primero, es intolerable con los profesionales de este sistema. Y, segundo, no se compadece con la realidad. Porque si usted se hubiera tomado la molestia, se hubiera tomado la molestia de mirar los indicadores clave del Ministerio de Sanidad... Señor Hernández, por favor. ...del Ministerio de Sanidad. Señor Hernández. Señor Hernández. Un momento, señor Higea. Señor Hernández, lo llamo al orden, por primera vez. Claro. Señora García Romero. No, es que estamos empezando el pleno y no hay posibilidades de que ustedes se callen cuando están interviniendo. No, no, no entramos en discusión usted y yo. Señor Higea, puede continuar. Señor Hernández, si tengo que llamarle otra vez al orden. Lo llamo al orden por segunda vez. Y le advierto que si lo vuelvo a llamar por tercera vez, lo tendré que volver otra vez a expulsar de esta sala. Continúe, señor Higea. Bueno, muchas gracias. Mire, los indicadores clave del Ministerio de Sanidad dicen que en esta comunidad, por ejemplo, la mortalidad ajustada por cáncer es muy inferior a la media de este país. Que los indicadores de mortalidad en general son muy inferiores a la media en este país. Que las complicaciones que ocurren en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud son inferiores a la media. Yo les recomendaría que en vez de hacer tanto dramatismo, leyeran un poco esos números. Porque los números le ponen a uno en la realidad de las cosas. Y por eso, precisamente por eso, es importante tener un sistema en el cual los números sean fiables. Y por eso, precisamente por eso, esta Junta, este Gobierno, está haciendo el esfuerzo máximo para que los ciudadanos sepan la realidad. ¿Saben de otras cosas para qué? Para que ustedes puedan venir aquí y decir los números de la lista de espera quirúrgica, de consulta y de pruebas diagnósticas. Es el único Parlamento en el que lo pueden hacer. Porque es la única autonomía donde se publican esos datos.